de difundir, lo estamos logrando. Gracias a ustedes y gracias a Amigos de Villa, a Jesús, o a otros, la propia Escuela Mayor. Entonces ya desde mañana, pero fíjense, se tienen que preparar, porque si de mañana ya salta esto, yo estoy seguro que en unos días va a haber preguntas. Estoy ni dudo, porque Amigos de Villa se difunde por otras partes. En la página web ya está la Escuela Mayor, también la página de la Escuela, que también lo vamos a colocar mañana mismo. Entonces, se tienen que ir preparando, y un nivel de unidad grande. Y dos, lo del mercado sectorial. El mercado sectorial hay que hacerlo bien. Yo les expuse el otro día la idea, se lo he puesto allá, a los del mercado, lógico, hay que llegar a un acuerdo, si lo van a prestar, lo van a utilizar, aparte del terreno, no lo sé, eso ya es con ustedes. Pero aún así, como decía, en el momento que lo hagamos hay que arreglar bien, de la Pachacute hasta, toda la Primera de Mayo, hasta el mercado. ¿Entienden? Ayer tuvimos una jornada de armonización, al terminar la jornada, vinieron a ofrecer nuestros 500 árboles ayer mismo, a mediodía. Y dije, bueno, hoy día ya hemos utilizado, pero quiere decir que si hacemos una bonita jornada, ¿no? Desde la Pachacute, eso sí, con apoyo de otros, ¿no? Porque hace falta maquinaria. Podemos limpiar toda la Primera de Mayo, hasta llegar ahí al mercado sectorial, pintar bien las paredes del mercado. Estoy hablando ya de unas semanas, ¿no? Y comenzar, comenzar, ¿no? De repente hasta se podría preparar la gran feria de Navidad ya allí. Yo creo que en todo mes se lo fuimos logrando. Irene Díaz. ¿Qué rubro pertenece a la exposición? Abordado. ¿Qué tal, qué le parece la exposición? Muy interesante. Hay productos muy, muy, muy bonitos, muy creativos, con motivos, este, muy peruanos. ¿Qué expectativas tiene sobre esta iniciativa que está presentando el vecino Michelle Ascueta? Bueno, de, es, primeramente vender acá al mercado local, al mercado limeño, ¿no? Y luego también, este, llegar a exportar, llegar a exportar. Este, con, con ese deseo de que haya un local, un lugar donde todos los artesanos estemos juntos y podemos, podamos exhibir y vender nuestros productos. Soy la Dávila, Ralaiza. ¿A qué giro, qué pertenece? Yo pertenece al giro de cerámica artesanal, que está acá. ¿Qué le parece la iniciativa que está? Me parece muy interesante que Michelle nos apoye en este sentido, ¿no? Ya que venimos haciendo la lucha ya hace más de cuatro años, en apoyo a los artesanos. Soy, este, ceramista. Este producto son modelos estilizados, ¿no? Este es el elaborado por mi hija, que, y estos son elaborados por mí. Son angelitos, una variedad de, más de, más de, cien angelitos y nacimientos tenemos, nos hemos especializado en angelitos. Ahora, luego tengo, de mi grupo que yo he formado, tengo, este, cuero, que este es un cofre, repujado en cuero, tengo cestería, tengo chocolatería, tengo, este, he trabajado en perlas, ¿no? Este, todo hecho a mano. El otro grupo que se dedica a lo que es pulseras, elaborados a mano también. Diseños propios, los diseños los hace la señora Olga, Olga Maldonado, ella es la que, creatividad de ella. Luego tenemos los agarradores de refrigeradora, ¿no? Que es un choclo, pero tejido a mano. Tenemos los títeres de deditos, tenemos los, los chales para el cuello, los, para tapar las, las jarras. Esto es tejido de la señora Paulina. Ella se dedica al tejido a crochet. Me hace cuatro años con la ayuda de Michelle. Hace cuatro años exactamente y, este, el programa se llama Red Artes, Red de Artesanos de Villa El Salvador. ¿Cuál es el proyecto que usted haría a los vecinos, a la gente que esté interesada donde van a colocar estos productos? Más que nada me nació la iniciativa para apoyarlos porque no tienen punto de venta fijo. Siempre están errantes o, o cuando hay una feria, no tienen las posibilidades incluso de exportar. ¿No? En el caso mío, sí, ya estoy haciendo mis tíminos exportando, pero, con intermediarios, pero estoy exportando. ¿Se puede hacer un parque artesanado, no? Ese es el sueño que tienen ustedes, ¿no? Hacer realidad el parque. César Renegas. ¿Qué actividad realiza dentro de lo que es artesanía? Bueno, nosotros, este, producimos, tanto yo como mi señora, todo lo que es, este, en el ruble rústico, ¿no? Son utilitarios y tenemos, por ejemplo, carretas, este, portavinos. Pueden ser también para, eh, portapisco. Son, este, portarretratos. Acabamos el bebé. Este es un, este, un adornito. Es un tonel. Estos son cofres, ¿no? Para, pueden utilizar el servicio como joyeros, tarjeteros también. Tenemos barquitos, que también son cofres. Diferente, diferente a la noche tenemos los cofres, ¿no? Estamos quedando también para el 25 de noviembre, hacer el primer encuentro de Artecados de Bien Salvador. Tengo en el barcáneo. Ajá. Este, este es el inicio, pues, uníamos a este, a este esfuerzo, todos los artesanos, va a ser partiendo de nosotros. Y, simplemente decirlo, que los artesanos deben ser, este, de una justicia, de empresas. Eso, desde el principio, hay que plantearnos todos, cada uno de los artesanos. O sea, nuestro humano llegó a la delge para llorar, ¿no? Los artesanos. Bueno, este, lo que buscamos es, que nosotros mismos vendemos directamente. Hacia, ¿no? Hacia los consumidores. Bueno, primero, gracias, Michel, por ser el enlace, porque ahorita lo que estamos haciendo, es que cada, cada asociación, de alguna manera, está fortaleciendo su institucionalidad. Y, y es, siempre digo, la unión de las organizaciones, pero que nuestras organizaciones, de cada uno, esté bien fortalecida. Y si bien fortalecida, podremos concretar el objetivo que queremos, ¿no? Tener, justamente, desarrollarnos y desarrollarnos como artesano. En este caso, el artesano, el productor, el artesano, ahora creo que estamos siendo ya reconocidos por nuestro trabajo. Antes era por intermediarios, lamentablemente, ¿no? Ojalá que poco por poco concretemos, ¿no? Y, más bien, más bien, sigamos adelante con nuestras bases, que nuestras bases sigamos haciendo crecer, sigamos aceptando, integrando nuevas personas y motivando que emprendan también la juventud, que emprendan otros, otros organizarnos. Eso va a ser, que va a generar riqueza para este distrito. Y nosotros sé que los artesanos vamos a generar riqueza para Villa El Salvador, ¿no? Y gracias. ¡Que viva Villa El Salvador! ¡Que viva! ¡Que viva los artesanos de Villa El Salvador! ¡Que viva!